¡Buenos días! 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 Y si se avecina el día del niño que es dos días después el primero de junio se avecina el día del padre que ya vamos a estar bueno estamos un poquito más de un mes que es en el mes de junio o sea ya son actividades de conmemorar este sentimiento y amor a la familia entonces igual ya de día pueden hacer sus pedidos también pueden hacer sus pedidos ya sea con también un centrito de mesa para un niño feliz día del niño te amo a mi niño así entonces como el cliente lo pida y a los padres con los bigotes aquí de mi estimado Héctor le dan ahí una con un bigote una corbata un sombrero unos lentes y el que sería feliz día del padre ¡Qué bonito! entonces todo esto usted se puede abocar no pierda la oportunidad y ya decía mi estimada Gabriela usted decide el color usted decide el dibujo usted decide también lo que quiere que vaya escrito en frase o también cualquier tipo de manualidad que es muy importante porque hablabas ahorita también hasta centros de mesa o sea estamos hablando que es una excelente opción de diferentes manualidades que vos podés hacer sí así es también hacemos arreglitos así con cajita podemos poner caramelo chocolate ah buquete así es y ponemos el dibujo que usted quiere el diseño que usted quiere y la frase que usted quiere no pierda la oportunidad el horario Gabriela de qué hora qué hora te pueden escribir directamente los números esto por whatsapp o también en redes sociales sí por whatsapp más por whatsapp más estamos atendiendo de 7 a 5 de la tarde de 7 a 5 de la tarde y ya saben por lo menos mínimo dos días de anticipación y usted así puede aprovechar para poder regalar todo este tipo de detalles y también apoyar el emprendimiento llamen por favor porque se me llevan esta retratera y usted puede ser también el que le dé este bello detalle a ese ser querido y qué mejor con el talento con la creatividad sobre todo con esa pasión y detalle que tienen los emprendedores nacionales y que usted puede perfectamente ahorita aprovechar ahí están viendo ahí dice te amo mamá y usted también de día puede hacer su pedido para un detalle para el día del niño para el día del padre y sorprender pues a ese caballero a ese abuelo a esa abuelita en el día de la madre con estos procesos de detalle de manualidad ¿dónde están ubicados para aquellas personas que también quieran hacerte un pedido personal directamente ¿dónde están ubicados? bueno nosotros vimos en la colonia Villamiel Gutiérrez de la casa comunal media lago y una y media arriba casa 367 excelente entonces no pierda la oportunidad tiene varias formas de comunicarse sea por los números que aparecen en pantalla llamando sea por whatsapp sea por las redes sociales manualidades Gaby o sea directamente a donde ellos tienen pues su centro de trabajo en su casa habitación para que usted también pueda desde ya adquirir y hacer sus pedidos de todos estos bellos detalles Gabriela muchas gracias siempre un gusto y un placer tenerte por acá y yo sé que ahorita toda tu familia te está viendo me imagino así es saludando a mi esposa a mis hijos y a mis mamás y hoy se durmieron la pasada vinieron todos y hoy se durmieron que barbaridad hombre que barba no mentira un gran abrazo a tu familia también que está al pendiente nos vamos a una pausa al final del programa le decimos quien es el ganador de lo que es esta retrotera y venimos con más sorpresa esta mañana de miércoles ya residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12.com.ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni